bien como tenían en la carpeta la actividad para marcar en el planiferio donde se ubicaba españa y donde se ubicaba américa del sur con rojo tenían que pintar españa que acá lo vemos dentro de lo que es el continente europeo y lo van a marcar y pintar con color rojo y después tenían que marcar con color verde todo lo que es américa del sur una vez que lo tengan pintado van a poder imaginar la distancia que había entre españa y todo lo que es américa del sur cuando los españoles descubrieron exploraron y conquistaron el territorio americano que es lo que acá marcamos en verde tuvieron que pensar cómo organizar estas colonias todas estas tierras pertenecían al rey de españa pero como eran territorios muy extensos y estaban a mucha distancia de españa como lo pueden observar decidieron dividirlas en territorios más pequeños llamados virreinatos acá podemos observar en este mapa de américa los cuatro virreinatos que se establecieron este que está en color verde es el que llamaron nueva españa el que está aquí en naranja es el que llamaron nueva granada el que está con este color medio rosa es el que llamaron perú y el que está en color lila es el que llamaron virreinato de la plata estos virreinatos estaban gobernados por un virrey este virrey estaba bajo las órdenes del rey de españa la vida y las costumbres eran distintas de las de ahora y había diferentes grupos sociales cuando observen el vídeo que les dejo sobre la sociedad colonial van a poder ver las distintas grupos sociales que vivían en esta época